Hice dos tomas. La primera toma se ven dos puntitos grises a los costados. Y en la siguiente toma que fueron hechas ahí nomás a cinco segundos, que hice un acercamiento del cerro, ya no se aprecia nada. Y ahí donde se puede apreciar dos objetos a un costado del pilán. Eso es lo último que se ha podido registrar. Ahora dime, ¿qué forma tienen estos objetos, Iván? Formas redondas. Formas redondas. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace las tomas de noche, se ven las esferas de color anaranjado, pero esta vez han sido captadas de día. Eso es lo que se ha podido registrar últimamente. Interesante. Bueno, Iván, a ver si hay la posibilidad de que de repente me puedas enviar por internet estas fotos para analizarlas y cómo no compartirlas con la gente y decir, Iván, Iván, el cerro pilán, al cual yo llamé el epicentro de todos los misterios, porque hay, tú sabes, hemos compartido durante tres años y medio investigaciones contigo, estos 17 viajes que realicé durante ese tiempo, hay muchísima información todavía no revelada, fotografías, videos y tantos casos, pero creo que hasta ahora el cerro pilán es una de las zonas calientes, pues, ¿no?, de que han seguido tantos avistamientos. Claro, aparte de avistamientos, es un cerro y una zona que tiene muchos misterios. Así es. Los pobladores de la zona tienen tantas historias, tantas experiencias que han vivido. Muchas personas me cuentan que en el cerro pilán hay una puerta clausurada de piedra. Ah, sí. Y hay momentos, días, que en esa, ese, por esa zona esa puerta está abierta. Ah. Entonces, a la gente dice que las personas que entran por esa puerta en el cerro ya no regresan, o sea, son encantadas. Claro. Estas son experiencias de personas que han vivido. Claro. En esa zona. Y tú recuerdas esa experiencia, Iván, de esa, de ese poblador, era un gobernador que, de un pueblo que está muy cerca, el cerro pilán, y que su esposa o él vieron estos, estos hombres con vestidos blancos o, hombres blancos, de blanco, no sé si te acuerdas de eso, ¿no? Claro, claro, que la señora hasta la fecha quedó con un tipo de trauma, no quiere hablar con la gente, tiene miedo, es este, lo que pasa es que ella, este, tuvo una fuerte impresión de lo que vio. Claro. Y a veces la gente confunde acá en el norte con la cosa mala, tanta cosa, pero parece que la señora fue testigo de algo que nosotros hasta el momento no, 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 sabemos cómo decir, ¿no? Claro. Si son realmente seres extraterrestres o... O qué es. Realmente, ¿qué sucede? Y esa puerta, y esa... ¿Cuál es el misterio de todo lo que pasa ahí? Y esa puerta, ¿no? Y las personas que subían, estaban unas horas, cuando bajaban, habían pasado días, y tú recuerdas el caso, que es un caso que también se investigó, pero todavía no se ha revelado, ahora lo cuento rapidito, de esa clínica, de esa famosa doctora, no necesitaré mencionar el nombre, de la doctora Javier, en Chulucanas, que vio este objeto encima de su clínica, y este ser que bajaba, y, pero vamos a interrumpir un ratito, porque la hora es la hora en Radio Capital, Iván, quédate ahí en línea. Y, bueno, rapidito, además, tú recuerdas ese caso de, como decía la doctora Javier, la clínica, una de las doctoras más prestigiosas de Chulucanas, en que vio este objeto encima de su casa, bajar este ser, y, bueno, todo no pasaría, ya de por sí, la historia era seria, porque lo contaba la doctora, y yo entrevisté a ella y a sus hermanas, pero, que esto está asociado a que tú esa noche grabaste un ovni muy cerca de la clínica, Iván. Claro, estaba, justo esa noche estuvimos en el cerro con, con el escritor Carlos Espinosa León, y unos, de unos, este, chicos de la zona, y pude captar, este, una luz esa noche, una luz rojiza, casi encima de la ciudad de Chulucanas, y fue justo por esa fecha que, usted pudo entrevistar a la doctora Javier. Sí, pues, bueno, es muy interesante el contacto de eso. Bueno, este, Iván, muchísimas gracias por este contacto, queremos comprometerte a que, este, estemos atentos, porque parece, yo siento, Iván, y te digo mi impresión, mi intuición, que se está iniciando una nueva oleada en el cerro Pilán, así que, hay que estar atentos, tú que estás cerca de ahí, y cualquier novedad, estamos en contacto, mi querido Iván Issa, y salúdeme a toda la gente de Chulucana, empezando por tu familia, a la Chepa, al Patecerro, a toda la gente brava de todos los pueblos del barrio del Morropón, del Valle del Morropón. Muy bien, doctor Jocho, y nosotros también, muy agradecidos de estar conversando con usted, de daré presente a toda su, la gente que lo aprecia acá en el norte, y realmente, este, ojalá podamos tenerlo acá, acá unos 15 días, para que usted sea testigo de lo que está pasando de nuevo acá en esta zona del norte, estos nuevos avistamientos de día, se puede decir. Sí, porque justamente, también te comento, repito, además, nos acaba de escribir el doctor Luis Vázquez, de Piura, que también es un investigador, y él nos acaba de escribir, diciendo, de que ha salido en el diario, La Hora, un incidente, de que ha aparecido una especie de un anillo, muy extraño, en el cielo piurano. Así es, si he escuchado esa noticia. Sí, 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 así que bueno, seguramente... Tendrá relación con lo que está pasando últimamente. No lo sé, no lo sé, pero bueno, también un saludo, cómo no, al doctor Luis Vázquez, él está bien conmigo en este programa, cómo no, y bueno, ya tenemos en contacto, y bueno, de repente, Iván, le voy a Piura. Acá lo esperemos, doctor. Claro que sí, un fuerte abrazo. Igual manera, doctor, cuídese. Igual manera, y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.